Hoy estamos aquí con José José Troncoso, que nos visita para hacer un taller de arte abstracto. Le agradecemos mucho a José que nos haya dado esta posibilidad de tener un nuevo encuentro de capacitación artística que es una de las modalidades que tiene la Fundación, una de las líneas de trabajo, el arte en sus distintas manifestaciones. Somos un grupo pequeño de personas interesadas en compartir las actividades artísticas y educativas, porque también tenemos una agenda bastante nutrida de actividades para las escuelas y para docentes. Y la verdad es que estamos allí en un camino, yo diría, gozoso y difícil a la vez, porque, bueno, es un espacio grande que hemos conseguido, que nos gusta mucho, pero que, bueno, tiene su costo de mantenimiento. Y por lo general, los aranceles de los talleres son muy accesibles, tratamos de que la gente se acerque y que esto no sea algo imposible de realizar. Así que, bueno, sin apoyos por el momento, sin subsidios, y tratando de mantenerlo con muchas ganas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.